¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate de semifondo, donde estará en juego, el título argentino, división Mosca Vacante. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 50 kilos 800, 5-0-800. Con un récord de 11 peleas, 4 ganadas, 5 perdidas, 2 empatadas. Es oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe, Roxana Bermúdez. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, 51 kilos 400, 5-1-400. Con un récord de 8 peleas, 5 ganadas, 3 perdidas, 2 de ellas ganadas por knockout. De Belgrano, Capital Federal, Jennifer Mesa. ¡Primer round! Bermúdez, Mesa. Chicas, los golpes, arriba de la cintura, ojo con la cabeza. Estemos atentos a las órdenes, boxeamos limpios, nos saludamos, que ganan el mejor. Gracias. ¡Primer combate a 10 asaltos para ambas! Y Bermúdez ya le ganó a Mesa. Sí, en un fallo polémico. Esto fue en Pinamar, en la temporada 2020. Segundos afuera, primer round. No, dije cualquier cosa. En Rosario. En Rosario, el 4 de julio de 2021. Sí. Perdió por puntos, pero con suelo. Comenzó a gustar en Pinamar. Exacto, sí. La campeona sudamericana. La chica de Branson. Bueno, ya tenemos acción entonces. El primero de 10. Jennifer Mesa. Un buen boleado. Ya te viste pantalón blanco. Un buen combate. Representa a Olivos. Hoy se entrena en el club Excursionistas. En el barrio de Belgrano. Conocida como La Hormiga. Enfrente la de Villa, Gobernador Galvez. Roxana Bermúdez. Muy bueno. Perdedora de Clara Les Curat. Pelearon en el Polideportivo de Lanús. El día que irrumpieron los muchachos de la quince, de la catorce. La campeona del mundo. Hoy campeona del mundo, Les Curat. Parejo. No lucho, no lucho, eh. No lucho. Vení, pasa atrás, pasa atrás. Gravemente, Clarita. Qué buena mano. Que seguramente nos estará siguiendo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Amante de los perros, Clarita. Excelente. Atención que apareció cruzando la derecha. Jennifer Mesa. El mejor golpe hasta el momento. Domina el combate. En este primer capítulo. Vamos a ver cómo Bermúdez va a intentar acortar la distancia. La quiere atropellar, Bermúdez. Viene de caer. Ha accedido al título argentino con varios asteriscos. Por ejemplo, con la última de la gota. Y con más derrotas que victorias. Cuando suena la campana. Segundo round. La derrota. Comenzó. Frente a Gabriela Alaniz. Bueno. Y esa fue. Un buen cross. Una derrota por knockout. La única. Una buena pelota. Que perdió antes del límite. Sergio. Segundo salto. Muy bien. No nos queremos olvidar de Joan Alfonso. Que es una referente del boxeo de Villa-Percé. De la provincia de San Carlos. Muy campiante. Salieron con todo. Observen. Un inicio. A todo ritmo. En este segundo salto. Un gran saludo a Emiliano González. Que fue boxeador a aficionado. Y luego saltó al fútbol. Es el arquero de Almagro. Muy bueno. Se formó en Estudiantes de la Plata. Y hoy es el arquero de Almagro. Equipo de la primera nacional. Contemporáneo de Micaela Luján. Vamos boxeo. Estuvimos charlando en la semana con Emiliano. Parejo. Parejo. Mete la derecha. Ahora Bermúdez. Qué buena mano. Otra vez. La de Villa-Gobernador Galvez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Con Tito Bermúdez. Con su padre. Uno recuerda las peleas de Jorge Bermúdez. Su hermano. Y por supuesto luego la campeona del mundo. Son dos campeonas del mundo. Sí. Evelyn y Daniela. Evelyn estaba por acá. A Daniela no la ha visto. Claro. Muy bien. Excelente. Así vamos llegando a los últimos 10 segundos. Esta segunda vuelta. Se quiere soltar la hormiguita a mesa. Por lo pronto atada. Buena guardia. Sin embargo van al intercambio en el cierre. Cruzadilla derecha, la de Olivos, campanazo. Tercer round. Estaremos con Nery Romero, el buen arendse. Quien enfrentará al local Jorge Sánchez. Bueno. Cartelera internacional el sábado que viene entonces. Un buen cross. Desde la tierra de Roberto. Dos manos de piedra Durango. Salto. Un buen boleado. En una jornada donde Usyk le volvió a ganar a Joshua. Buen combate. En juego tres títulos. Una clase de boleado. En la categoría pesado. Sí. Bocció muy bien. Pero a mí me emocionó la remera con la cual salió al cuadrilá Terusik. Que decía los colores de la libertad. Y también el gesto de Anthony y Joshua de colocarse la bandera de Ucrania después del combate. Avanza Bermúdez. Avanza Bermúdez. De una manera muy particular. Combate con los dientes apretados. La santafesina de Villa gobernador Galvez. Boxeo de primera estará en la provincia de Santa Fe próximamente. En Carraña. Cross de izquierda. Excelente. Próximamente volverá la pantalla de Tice Sports el riojano José Rosa Gómez. Se lo vio muy animado a Rosa Gómez desafiando a Jonathan Ennis. El de Dolores recogió el guante y le dijo cuando quieras. Todos los días. Claro. Muy bien. Corren los segundos. Excelente. Tiene mayor plasticidad para boxear mesa. Ha fluido su boxeo. Son los últimos 10 segundos. Busca con la derecha Bermúdez. Buena guardia. Vamos a ver quién la sierra mejor. ¿Quién se queda con el último golpe? Aparece mesa con la derecha. Campanazo. Cuarto round. Bueno, veremos. Abriendo de prestancia. Estará el cubano Julio Lacruz combatiendo en el club El Porvenir de Quilmes. Vio que le comenté que el domingo 28 va a pelear Laureano Yuto. Bueno, allí está. Buena peca. El múltiple campeón mundial aficionado Julio Lacruz. Ya estamos en la cuarta vuelta. Buen combate. Y este título argentino de la categoría mosca vacante. La corona que dejó Celeste Alanis, la campeona mundial, en los 50 kilos 800. La fecha FAP, que tendrá un combate femenino. Muy bueno. El sábado 3 de septiembre. Se anuncia el duelo entre Juliana Basualdo y Amalia Mazzarello. Lindo duelo femenino. Jurnal me dijo lo mismo. Parejo. Parejo. Qué buena mano. Aquí falta encontrar a una dominadora clara de las acciones. Observen que no se van alternando el dominio. Cross de izquierda. Excelente. Bermúdez sabe que tiene un libreto. Cuenta con un boxeo básico, pero cuando puede... Domina el combate. Busca el estallido con el cross de derecha. Aparece en escena la hormiga mesa. Muy bien. Ahí es cuando se desluce Bermúdez. Se aproxima demasiado. Se quita recorrido. Flamea la bandera de excursionistas, me dice Mauro, allí en el fondo. Alentando a la hormiga mesa. Buena guardia. Quinto round. Comenzó. Se había anunciado primariamente al sanjuanino Fabián Orozco, que había conseguido una victoria sorpresiva para nosotros. En el nocavo de las drogas, con Mauricio Cabrera en el rincón en aquella oportunidad. Buen combate. Ya estamos en el quinto asalto. El quinto de diez. Clarito el árbitro Álvarez. Muy bueno. Otra vez la derecha de Bermúdez. Muy bueno. Que es más sólida que mesa cuando llega a destino. Parejo. Ahí está, observen. En el tenor de la pegada. Parejo. Después boxísticamente. Sobre todo por el alcance que tiene. Claro. Qué buena mano. Boxísticamente quizás está por debajo del nivel de la chica de Olivos. Pero cuando encuentra el tiempo y la distancia, tiene capacidad para llegar a destino. Excelente. Peñal. Domina el combate. Se mueve, mesa. Cinco victorias y tres derrotas. Muy bien. Los números que ha presentado Jennifer Mesa. Excelente. Otra vez anticipa Bermúdez. Así se va cerrando un nuevo capítulo. En dos oportunidades con el cross de derecha. La hormiga quiere tener un papel protagónico cuando suena la campana. Sexto round. Quien le ganó por puntos en 12 vueltas a Luzbeco, Agmedov. Se quedó con el título mundial Welter Juniors de la Asociación Mundial de Bucseo. ¿Alguna vez se lo mencionó a este dominicano como rival de Alberto Palmeta? Cuando la MV tenía varias ventanas. ¿Se acuerda? El supercampeonato, el interino, el regular. Había tantos. Buen combate. Por suerte estos se están prolinjando aparentemente. Bueno, lo dijo el señor Mendoza en los micrófonos de Bocseo de Primera. Ya hay un nuevo campeón en una categoría clásica en los 63.500. Es dominicano. Vamos a ver quién mete el mejor golpe en este intercambio. Muy bueno. ¿Cómo está la tarjeta de Bocseo de Primera, Silvana? Un punto de arriba, mesa. Combate cerrado, entonces. Para la gente, la de Villa Gobernador Galvez. La tiene arriba, 48-47. Por eso hablamos de un combate parejo. Qué buena mano. Busca con esa derecha a fondo Bermúdez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Otra vez Bermúdez. Genial. Ahora apareció Mesa, lindo cruzado de izquierda. Domina el combate. Un movimiento vistoso. Lo que logró la representante de excursionistas. Claro. Muy bien. Más atildada Mesa ahora. Más puntual para la descarga. Excelente. Otra vez Mesa. Ajá. Con un buen cierre de asalto. Buena guardia. Esperando el campanazo final. Donde por momento se florea la de Olivos. Séptimo round. Comenzó. Séptima vuelta, Sergio. Muy bien, y ya estamos viviendo entonces este séptimo acto. Qué fin de semana para el bucho dominicano. Me quedé con las victorias de Héctor García. Buena pesta. Y de Alberto Puello, los dos campeones mundiales. Qué tal, en la noche de Hollywood. Importante lo de República Dominicana. Bien. Buen combate. Uno recuerda a Joan Guzmán. Aquel rival que tuvo Narváez en el campo aficionado. Y la hiena Barrio ya como profesional. Víctor cayó, que enfrentó al chino Maidana. Y la terminó pasando mal. Muy bueno. Pero qué sábado metió República Dominicana. Muy bueno. Seguramente la colectividad allí en Constitución debe estar apretando el puño. Vamos. Vale, hijo. Aquí la pelea es cerrada. Vale, hijo. Tuvo un buen capítulo en Jennifer Mesa. Qué buena mano. Remarca Carolina Duer. Que ha hecho un gran trabajo de sparring con varias exponentes. La boxeadora de excursionistas. Excelente. Genial. Nunca me llamaron tantas mujeres. Sí, bueno. Las noches... No le creo igual, Charito. No le creo. Claro. Muy bien. Excelente. Otro derechazo de Bermúdez. Ahora la que aparece es la hormiguita Mesa. Así van cerrando el séptimo asalto. Buena guardia. A pesar de no tener la plasticidad de Mesa Bermúdez. Octavo round. ¿Quién le imprime mayor presión y compromiso de la pelea? Charito. Estamos en la octava vuelta. Y Bermúdez que no quiere perder el tren de combate. Salió a tirar a fondo. La representante de la provincia de Santa Fe. Buen combate. No quiere perder el aplomo. Jennifer Mesa. Es una pelea muy importante. Gravitante para ambas. Hay un hilo de sangre en las fosas masales. De Roxana. Muy bueno. Es el combate para intentar sobresalir de la medianía. Parejo. Se están preparando las banderas. Para no ser las nacionales. Se escuchará el sonoro rujino del cañón, Silvana. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Excelente. Vamos a ver quién abre con la izquierda. Genial. Una época que lo cantábamos seguido. Dominio el combate. Buen paso de mesa al ritmo de 1-2. Break, break. Don Chavo. Don Chavo. Claro. Ya estamos en los últimos segundos. Han decidido combatir en la corta distancia. Observen. Vamos a ver quién tira el último tiro. En un asalto cerrado. Buena guardia. En la cabeza de Silvana. Campanazo. No penos, Raú. Comenzó. Este es el primero. Bueno. Es el número 9. Un buen cross. En juego el título argentino de la categoría Mosca. Vacante. Uno de los combates centrales de la noche. Ya se están preparando Micaela Luján de Argentina. Buen combate. Y la mexicana Irma García. Será la segunda defensa de la Argentina. El título mundial Super Mosca de la AFIP en juego. Pero ahora estamos aquí con el título nacional. Hay un hilo de sangre. Muy bueno. En el rostro de Roxana Bermúdez. Amagan para meterse en el reparto. Parejo. Para brindarle al público un boxeo de alto voltaje. Pero después se quedan en esto. Se quedan en esto. Insinúan, insinúan. Pero terminan en el abrazo. Observen. Buena derecha por parte de Bermúdez. Tiene otra carrocería Bermúdez. Pero los golpes más claros son los de Mesa. Se la nota cansada Mesa. Sin embargo, en base a Guapesa. No quiere perder relevancia boxística. No luchamos, no luchamos. Buena derecha de Bermúdez para cerrar. Buena guardia. Una nueva vuelta. Ahora aparece con la izquierda la golesadora de Villa, Gobernador Galvez. Décimo round. La movilidad de piernas por parte de Bermúdez. Lo saludamos, nos arranamos. Último asalto. Se va el título argentino, Sergio. Muy bien, y estamos en la última vuelta. Buena pesca. De un duelo cerrado. Según nuestra apreciación. Buen combate. Se prenden en el intercambio y en el centro del ring. Quiere prosperar con los cruzados Mesa. Bermúdez no llaminara. Lo marcaba Silvana. Más estructura para la Santa Fecina. Muy bueno. Que cuando pudo filtrar el cross de derecha. Por momentos la perturbó. A Jennifer Mesa. Pero ninguno da un paso hacia atrás para adquirir distancia. Qué buena mano. Y ahí apareció el cross de izquierda. De Bermúdez. Cross de derecha. Cross de derecha. Le quiere meter rigor la Santa Fecina. Excelente. Se ha transformado de palo y palo el último asalto. Más clara Bermúdez. En esta zona de intercambio. Muy bien. Bermúdez. Bermúdez. Ahora el último intento. El último esfuerzo. En este combate que va transitando los últimos segundos. Así va culminando el título argentino de la categoría Mosca. Lo cierran con guapesa Las gladiadoras argentinas Dejaron hasta lo último A pesar de las limitaciones Con una gran dignidad Con una gran fortaleza física y mental Dejaron todo de principio A fin del primero al décimo Y de esta forma repasamos lo mejor de la pelea Primer asalto Arrancaba de cero a cien Se aproximaba a la bonita Por momentos quitándose distancia Cuando llegaba con profundidad con la derecha Se podía apreciar el tonor de sus golpes Mesa por adentro Cuarto round Con habilidad y creatividad Se las ingeniaba la chiquita para Poder filtrar lindas combinaciones Mejor dibujo de golpes Para Jenny Fermeza Mejor carrocería Mejor estructura para Bermúdez Y allí estuvo toda la pelea De un lado y del otro Las dos querían ganar No se guardaron nada, chicas Último round Y el cierre a puro duelo Después de 10 asaltos Llegamos a la decisión Las tarjetas de los jueces Tarjeta del señor Simón Jury Noventa y siete puntos Noventa y tres puntos Tarjeta del señor Argentino García Noventa y cinco puntos Noventa y cinco puntos Tarjeta del señor Silvio Alacia Noventa y siete puntos Noventa y tres puntos Ganadora Por puntos En fallo mayoritario De los jueces Y es La nueva campeona argentina Categoría Mosca De Belgrano Capital Federal Jennifer Mesa En fallo mayoritario Aquí tenemos a la nueva Campeona argentina De la categoría Mosca Invadida por la emoción La chica de El club excursionistas El abrazo con su equipo De trabajo Jennifer Mesa La nueva campeona argentina De la categoría Mosca Noventa y siete Noventa y tres Dos de la tarjeta Noventa y cinco iguales Recién mostraba su pantalón Homenajeando El querido Ramón Cairo La felicidad de Jennifer Y tenemos una nueva Campeona argentina Allí está Jennifer Mesa De gran trabajo